Contar un poco sobre ti misma, sobre tu peli que estás presentando acá. Bueno, yo me llamo Paz Fábrega y soy de Costa Rica y estoy presentando una peli que... Viaje, que la filmé hace como cinco años y la terminé hace dos años. Y pues fue una película que hice en un momento que tenía ganas de ver si... Bueno, creo que la búsqueda de la peli tenía mucho que ver con buscar una manera de hacer cine con la que yo me sintiera que podía como realmente capturar cosas vivas, ¿verdad? Que había hecho una primera película que era un presupuesto más grande y era una producción más compleja y era un crew mucho más grande y sentí que todo esto como que hacía una distancia entre las cosas que yo quería imaginarme y como el estado mental que necesitaba para poder capturar cosas realmente fuertes o realmente vivas. Y esta película fue un poco como que la historia era una excusa para explorar eso. Entonces, esta más bien la hice con un grupo de amigos muy pequeño, con una cámara muy chiquita y de una manera como mucho más libre y fue muy lindo poder trabajar de esa forma. Yo siento que en una historia, sea muy compleja o sea muy simple, se termina viendo reflejado lo que es realmente importante, como que lo importante en el cine y en la vida casi nunca es como lo que pasa, los eventos, sino como lo que sucede en el interior de las personas y algo que sea súper chiquito puede ser pues muy significativo y muy determinante en la vida de una persona y como que para mí ahí está la belleza de las historias, ¿verdad? Las historias son como nada más un, un, es como esta cosa que dicen, ¿verdad? Que lo importante de una vasija es el vacío que hay en el centro, ¿verdad? Entonces como que las historias nos ayudan a contener esa cosa que no la podemos agarrar, que es nada. La primera peli que hice la hice en 35, un momento que ya nadie filmaba en cine y como que sí me gusta mucho y me costó mucho hacer ese cambio hacia digital, digamos, como que no me encanta cómo se ve y siempre tengo ahí como muchas dudas y especialmente con estas cámaras pequeñas, pues creo que ni siquiera es una cosa de la, la filmamos con la 5D, que es una cámara súper chiquita y no es ni siquiera que me moleste tanto la imagen, sino a veces el movimiento de que se nota que la cámara es tan liviana, ¿verdad? Que, y no me gustan mucho los estabilizadores, como que no es una cosa de estabilizar para que se vea, sino como de que se sienta un poco el peso de la cámara y como, y, y algo que me molestaba era como que siento que ese movimiento le da una cosa a veces que parece como un video casero y sabíamos que no íbamos a poder evitar tanto eso y creo que darle como un look ahí diferente con, o sea, estábamos buscando algo que, que sí, que le diera como algo diferente a la imagen y pues probamos diferentes cosas y cuando fuimos y lo hicimos en, en blanco y negro fue una de las cosas que probamos, como que nos dimos cuenta que, que había una cosa con los tonos ahí, que hay partes donde la tierra es muy, muy blanca y entonces hay unos contrastes súper bonitos y que también quitarle el verde lo hacía un poco más sobre las personas y menos sobre la naturaleza, como que, sí, como que lo veíamos y decíamos, ay, parece como un documental de National Geographic así como todo lo que estamos haciendo y se trata de otra cosa y cuando lo hicimos en blanco y negro dijimos, no, esto, esto nos gusta y es algo sobre lo que podemos trabajar y podemos desarrollar más entonces, fue así, sobre la marcha que lo decidimos. Como la vida misma, digamos, porque bueno, tenía esta historia en la que había pensado un poco más sobre, sí, bueno, estos que se conocen y no sé qué y que todo es muy divertido y de reírse y como de liviandad y después tuve un montón de tiempo en el que sentía que eso era súper, súper banal y justo cuando terminamos de filmar me pasó una cosa que fue que que mi mejor amiga que conocía desde que tenía seis años, que era como mi hermana se enfermó muy repentinamente y se murió y como que eso me hizo poner todo muy en duda y como incluso como hacer cine y como que ya no quería ni hacer cine y puse un café y, o sea, como que le di un giro total a mi vida y dejé la película como en los discos duros durante como año y medio ni la volví a ver y en un momento en el que por insistencia muchos de los actores que me decían como, bueno, hagamos algo con eso, ¿verdad? Como que volví a empezar a buscarle qué era lo que yo quería contar y creo que lo que le encontré fue como como que sí hay algo en esa liviandad y esa capacidad de disfrutar que yo creo que después de todo, de pasar como por los lugares más oscuros y más densos como que volví a apreciar un poco como la liviandad que está presente en la peli y como que empecé a sentir como no, es que en realidad de eso se trata eso no es banal, eso es demasiado importante y se nos olvida, ¿verdad? Como lo importante que nada más disfrutar los momentos y poder como como no pues tener presente que las cosas son por un ratito, ¿verdad? Y no siento tanto esa cosa como de querer hacer tal cantidad de pelis o de querer tener tal cantidad de reconocimiento sino un poco más como poder encontrar una manera de hacer de una manera consistente y que pueda hacer cosas que para mí tengan sentido, digamos y creo que eso es súper difícil de hacerlo si estás en ese otro camino Entonces sí, ahí es donde siento que no necesariamente es una diferencia entre hombres y mujeres porque también veo que hay hombres que están en ese camino más de la periferia, ¿verdad? Y algunos de los ejemplos que yo sigo o que me han dado un poco de ¿cómo lo diría? como de inspiración, ¿verdad? Son justamente hombres, digamos, pienso como en... Ay, no puedo creer que se me olvidó el nombre En Pedro Costa Pedro Costa, que es un director portugués que estando en la ruta de que le iba súper bien y que tenía unos productores y estaba haciendo producciones cada vez más grandes decidió salirse de eso Y me acuerdo que justo en un momento en el que yo estaba con muchas preguntas pues me tocó como esperar un vuelo con él y como que él me dijo como no, o sea, tenés que seguir tu camino y aunque sea una cosa más difícil y lo que sea Entonces creo que no es una cosa que se divide entre hombres y mujeres pero que por circunstancias que tenemos cada uno tiende a ser un poco más el camino que seguimos nosotros Muchísimas gracias Gracias Gracias